Yo lo que le digo a los cordobeses es que acá no se elige ni presidente ni presidente. Y que quien vota Unión por Córdoba no es que esté votando en contra de Macri, está votando por Córdoba. Porque lo que elegimos los cordobeses son diputados nacionales. Y los diputados nacionales son los que van a ir al Congreso a defender los recursos de la provincia. Yo por eso le pido a los cordobeses que apoyen nuestros diputados nacionales, que son los que no van a tener mano de yeso levantándola para apoyar iniciativas que sean perjudiciales a Córdoba. Sino que van a ir allí a defender los derechos de Córdoba. Se imaginan que todas estas obras que estamos haciendo, todo este progreso que tiene Córdoba, para ser consolidado, precisa que nuestros diputados nacionales en el Congreso de la Nación defiendan los recursos de Córdoba. Por eso yo le pido a los cordobeses que apoyen a los candidatos de Unión por Córdoba porque se elige diputados. Los que sean más capaces, los que mejor puedan defender a la provincia. Y yo reitero, no se elige ni presidente, ni presidenta, ni votar por Unión por Córdoba. Es votar en contra de Macri. Votar por Unión por Córdoba es votar por la defensa de Córdoba, por el progreso de Córdoba, defender a Córdoba para seguir haciendo. La diferencia que sacó Cambiamos los Pasos parece bastante amplia. ¿Cómo piensan acortar esa diferencia? Yo nunca hago pronósticos, ni tengo la soberbia de que decíamos acá tanto cuanto. Nosotros trabajamos, como siempre, con humildad, diciéndole a nuestro pueblo qué es lo que vamos a hacer en el lugar que nos coloque con su voto. Y yo espero que los cordobeses nos apoyen para esta elección de octubre. Gracias. 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 Gracias.